Madre de Dios, todo el... Fuera, ya está, vale. Todo el polvo que hay que quitar en esta sección, ¿qué no? Bueno, tío, Nakama, soy yo el quinto emperador y hoy os traigo, después de mucho tiempo, pero igual dos meses, tres, lo mismo, tres meses desde el año pasado, un nuevo vídeo en el Rincón del Nakama, una sección que la verdad es que a los Nakamas os encanta. A mí me gusta hacerlo bastante. Los que lleváis toda la vida viendo esta sección, estáis hasta los cojones de esta primera parte, que es explicar en qué consiste el Rincón del Nakama. Maravilloso, maravilloso. El Rincón del Nakama es una preciosa, maravillosa e increíble sección de mi canal en la que vosotros los Nakamas escribís a rincondelnakama.com teorías, curiosidades, lo que más os apetezca en ese momento y al tiempo, como queda demostrado en cada vídeo, a mucho tiempo, esa teoría, pues si es buena, me gusta o aunque a mí no me convenza, puedo creer que a vosotros os vaya a gustar, pues acabará saliendo en esta sección. Y esta vez, pues no va a ser menos. Ya sabéis cómo funcionan Nakamas, así que bueno, un poquito de spam ahora y ya pasamos a la teoría que toca hoy. Por cierto, solo leer primero la teoría y luego doy mi opinión yo al respecto, intento añadir cosas, intento decir que no creo que va a ser así, sino que va a ser de otra forma, pues bueno, lo que vaya surgiendo en esa teoría. ¡Momento! ¡Spam! Estamos ya a puntito de llegar a las 9.000 Nakamas en Instagram y la verdad es que ya sabéis que estoy hasta los cojones, pero quiero llegar a los 10.000 Nakamas en Instagram de una vez por todas para poder meter el deslizar para arriba y llevaros directamente a los vídeos desde Instagram. Cualquier cosilla que quiera comentaros, poder adjuntaros información en la propia historia de Instagram deslizando hacia arriba. O sea, solo quiero llegar a los 10.000 por eso, no quiero por nada más, simplemente para facilitarme y facilitaros la vida. Así que Nakamas, si tal, pues ya sabéis, seguidme en Instagram, lo tenéis ahí debajo. Y ya no me enrollo más y vamos con la teoría. Hola Quinto, mi nombre es Iván y tenía ganas de mandarte esta teoría. Llevo un tiempo dándole vueltas a la posible relación entre las frutas del diablo, el siglo vacío y los di. Por un lado, casi desde el comienzo de la serie se nos ha ido diciendo que las frutas del diablo te dan el poder de un demonio e incluso que si un usuario se comiese otra fruta, los demonios de su interior lucharían y el usuario moriría. Por otro lado, hay poca información sobre los di, pero se supone que vivieron durante el siglo vacío y que era una civilización muy avanzada y peligrosa para el gobierno mundial. ¿Y si los demonios de las frutas del diablo son las almas, espíritus, voluntad de los di o como queramos llamarlo, que murieron durante el siglo vacío? ¿Y si el gobierno mundial, o Im, acabó con casi todos los di, convirtiéndolos en Akuma no Mi? Sería una gran amenaza que los habitantes de un reino obtuviesen poderes y el gobierno decidió acabar con sus vidas, dejando a algunos supervivientes sin sus poderes como castigo para que carguen sobre sus hombros el horror que sufrió su pueblo. Existen tres categorías de Akuma no Mi, las Zoan, las Logia y las Paramecia. Es posible que existiesen tres estamentos o tres clases dentro del pueblo de los di y dependiendo del poder que tuvieran, irían a una familia o a otra. Si nacías con el poder de transformarte en un gorila, pues irías a la familia de las Zoan, por ejemplo. Entonces, si los diablos de las Akuma no Mi fuesen las almas de los difuntos Di, también se podría explicar por qué Kurohige consiguió obtener dos poderes. Porque su cuerpo de Di podría soportarlo, o bien que los demonios de la Yami Yami y la Gura Gura tenían cierta relación en vida e hicieron un contrato con Kurohige para vengar a su pueblo. También podría explicar por qué Vegapunk consiguió hacer una fruta artificial y las de Caesar son incompletas, ya que mientras Caesar se centró en algo puramente científico y químico, Vegapunk pudo haber hecho alguna investigación genética que imitase a los poderes de los Di a partir de los datos en el ADN. Es una teoría algo loca y tal vez tenga alguna laguna, pero no sería descabellado que Oda nos saliese por aquí. Un saludo quinto, me encanta tu trabajo, sigue así. Muchas gracias Nakama. Y en eso se queda nuestra teoría de nuestro Nakama y van. Que no y vienen, porque si y vienen, pues no van. Sinceramente es una teoría que me gusta, me parece interesante. De estas que es agradable escuchar, pues porque son como un poco un cuento que te pueden incluso hacer llegar a pensar y demás. Pero he de decir que yo estoy en desacuerdo con la teoría. Es decir, me ha gustado, me parece interesante, pero no creo que vaya a ser así, sinceramente. Algo que me ha gustado mucho de la teoría, que repito, por cómo se ha desarrollado One Piece no me encaja, pero algo que sí que me ha gustado mucho es cómo has clasificado que según el tipo de poder con el que naciese ese Di iba a ir pues como a una familia o a otra, a la familia Zoan, a la familia Paramecia o a la familia Logia. La verdad es que eso me gusta bastante, pero eso me encaja más en otras series, pues como pueden ser en Naruto, en Fairy Tail, donde hay algo como un chakra, un poder mágico, un algo que permite a esa persona tener un poder sobrehumano. Algo que en One Piece, más allá del Haki realmente, no me encaja nada, no me parece lógico, digamos, que a día de hoy, pues veamos, que en la raza de los humanos no hay nadie con superpoderes, ni que a día de hoy hay un Di que tiene poderes especiales, aparte del poder que tenían Roger y Luffy de escuchar la voz de las cosas y no sé qué. Quiero decir, no hay un Di que pueda echar fuego, que pueda hacer hielo, entonces me extrañaría que en su momento sí los hubiera. Entonces, pues repito lo que he dicho, si fuera otra serie donde los orígenes de los poderes sí que vienen más de uno mismo, como es en Naruto con el chakra y en otro tipo de animes, pues sí que le vería muchísimo sentido a lo que mencionas, incluso a lo de las tres familias, Logia, Paramecia y Zoan. Pero en One Piece yo creo que no es así y que hay que enfocarlo más en un ámbito científico. Por el poder de la ciencia de Shen Kusama. Se dice que durante el siglo vacío existió una civilización que sacaba una increíble ventaja respecto a temas tecnológicos y científicos respecto al resto del mundo. ¿Quién serán esos? ¿Quién serán? Pues obviamente son los Di. Y de aquí voy a comentar una teoría que ya he dicho en varios preguntas y respuestas, creo que en algún directo también, pero como lo llevo muchísimo tiempo sin mencionar y habéis venido muchos nakamas nuevos y otros míos, acordaréis de que lo comenté, pues voy a repetirlo. Para empezar, los Di eran como un conjunto de personas o un clan, por llamarlo de alguna forma, donde no todos necesariamente eran humanos, sino que al clan Di se le podía considerar la unión de diferentes tipos de personas en un lugar, en un territorio, probablemente en Loftail. Raftail para los de toda la vida. Un lugar donde los Di no necesariamente tenían que ser humanos. Vemos que hay un gigante que es un Di que se llama Jaguar de Saul. Y bueno, por el momento, pues tampoco hemos visto Jojins que tengan la Di en el nombre, cuatro codos, piernas largas, de estas razas que hay en One Piece, no hemos visto que tengan Di. Pero el hecho de que haya un gigante, que ya es una raza diferente a los humanos, que tenga la Di en el apellido, eso probablemente quiera decir que, lo que he comentado, que no era una raza en concreto, ni un clan de humanos, sino una unión en la misma isla, donde no existía ni la discriminación, ni el racismo, cosas que vemos a día de hoy en One Piece, por ejemplo, con los Jojins. Es decir, además de científicamente, culturalmente también iban avanzados. Básicamente, los Di eran un clan que sacaban ventaja incluso a la gente de hoy en día en One Piece. Al igual que en su momento, los arqueólogos de la isla de O'Hara sacaban, históricamente hablando, respecto a conocimiento histórico y demás, una cantidad increíble de ventaja al resto del mundo. Incluso estaban pillando al gobierno mundial y que, de hecho, por esa misma razón, los ejecutaron y decidieron silenciar todo. Los Di debían ser unos amantes de la ciencia, de la tecnología, donde estudiaban todo a fondo a fondo y se centrarían muy probablemente en un tipo de estudio que seguramente Vegapunk esté muy centrado y donde Juts, el padre de Sanji, también sabemos que está muy enfocado. Y estamos hablando del ADN, de la genética. Y tras muchísima investigación, al igual que Vegapunk ha conseguido crear un Smile como la de Momonosuke, que es prácticamente una Akuma no Mi, los Di en su momento consiguieron esto, pero pues en cantidades mucho más grandes, creando algún tipo de material que puede causar ese desorden genético, esa modificación genética que permite dar superpoderes a una persona que lo ingiera. Y este material iría metido en un recipiente que por lo visto es una fruta, por alguna razón u otra no debe poder ser recipiente de cualquier otra cosa, tiene que ser una fruta, que incluso la propia fruta, cuando absorbe ese poder, vemos que cambia físicamente. Y ahora ya enfocándonos en la gente del siglo vacío. El resto del mundo, al ver que había un lugar donde la gente ingiría una fruta, un algo que ellos no sabían que era, y obtenían unos superpoderes, pues lógicamente los catalogaban como diablos. Pues simple y llanamente, porque tenían poderes que cualquier otra persona no podía tener y entonces decían, pues estos son diablos. Ya está. Y por ende, si esa gente eran demonios, pues las frutas que comían para obtener esos poderes de demonio eran frutas del demonio, frutas del diablo. En japonés, akuma no mi. Es decir, que el nombre original de la fruta del diablo no es porque haya un diablo dentro que lo come, se te mete dentro y te da poderes, sino porque los que crearon esas frutas eran considerados diablos y entonces eran frutas del diablo. Ya está. Y durante estos 800 años, pues por ese nombre que puede causar tanta confusión, se ha ido como degenerando el término o el propio gobierno mundial ha ido degenerando el término dando a entender que lo que comes es un diablo que te da un poder y si comes dos diablos, pues se dan de hostias entre sí. Cosa que yo creo que no es así. O sea, solamente puedes comer una fruta, eso sí, pero porque si comes una segunda ya como que el cuerpo tiene demasiada modificación genética o que una modificación genética con la otra son incompatibles algo científico, no que dos diablos se den de hostias dentro y por eso mueras. Y bueno, el caso de Kurohige pues sabemos que es una excepción sea porque son tres personas, porque tiene alguna kumanomi extraña, cosas en las que no vamos a entrar ahora. Y ya que estamos ahora para terminar, quiero comentar algo más que tengo pensado del siglo vacío y es que en este propio siglo vacío nacieron las dos voluntades que a día de hoy conocemos. Aunque creamos que solo existe una, realmente existen dos voluntades. Las dos son voluntad D. Pero por un lado estaría la voluntad cuyo pionero, creador, sería Joy Boy. Esa persona que a día de hoy la voluntad la habría generado Goldby Roger y después, ahora mismo, Monkey D. Luffy. Con unos valores de libertad, de querer, no tener límites en el mundo, poder hacer lo que quieras y sentirte libre. Y luego estaría la otra voluntad D, la que yo creo en su momento, también en la época de Joy Boy, que Im tenía. Y sí, yo creo que Im es un D. y sería, pues, básicamente la otra cara de la moneda. Todo lo contrario a la voluntad de Joy Boy. Es decir, querer gobernar el mundo, querer poner límites a la gente para tú tener controlados a todos. Pues, por ejemplo, crear la Red Line. Básicamente, gobernar el mundo. Una voluntad que, al igual que la heredó Goldby Roger y Luffy, la de Joy Boy, en este momento la heredaría Shebek, Rokdi Shebek, quien quería gobernar el mundo y, actualmente, Kurohige, Marshall D. Teach. Y entonces, Im, al ver que, por el lado de Joy Boy, los D. estaban obteniendo tanto poder que Vale Kim fuera un D, pero no compartía los ideales de Joy Boy y entonces se fue, pues, como a otro bando, digamos, vio que con tanta Akuma no Mi y tanta apoyada iba a ser muy difícil conseguir su objetivo de dominar el mundo. De momento, le sacaban una ventaja increíble. Entonces, Im decidió hacer dos cosas aquí. La primera iba a ser reunir aliados, reunir muchísimos aliados para ser capaz de enfrentar a ese reino antiguo de los Di que catalogarían como malvados. Realmente, Im vendería todos esos reinos que quería como aliados que, a día de hoy, son los que se formarían con el gobierno mundial. Esos famosos 20 reinos fundadores del gobierno mundial, pues, serían los que se reunieron con Im para plantar cara a ellos. De los cuales, habría 5 personas que serían como los generales por debajo de Im y por encima de todos los demás que serían los guerreros más fuertes de todo el mundo en aquel momento. Guerreros que hoy en día conocemos como el Gorosei. Esa sería la primera táctica que Ari que utilizaría Im para poder ser capaz de enfrentar a las Akuma no Mi a las armas ancestrales que también, teóricamente, Joy Boy y compañía crearon. Y luego tendríamos la segunda cosa. La primera es reunir a todos los reinos, al Gorosei y demás para poder plantar cara y la segunda es encontrar alguna forma de contrarrestar ese poder de las Akuma no Mi. Y sí, yo creo que Im junto al Gorosei fueron los creadores del Haki, Haki de observación, de armadura y del Rey. Estas personas crearían el Haki con el gran poder de contrarrestar ese poder demoníaco que nadie sabía qué hacer con ese momento pues de una manera u otra y Im el Gorosei lo desarrollarían y gracias a él junto a la gran alianza que era el gobierno mundial en ese momento pues consiguieron derrotar a los Di, hacer pues que casi toda la raza de los Di se extinguiese quedando 3-4 pelados supervivientes que son los que generacionalmente han hecho que a día de hoy exista Luffy, exista Gar y compañía y que toda esta chapada que os he contado pues viene a ser básicamente todo lo que el gobierno mundial ha querido silenciar durante todos estos años y que Yoiboy en su momento escribiría en los Poneer. Madre mía que a gusto me he quedado compañeros. Y hasta aquí llegaría este rincón del Nakama espero que os haya gustado tanto la teoría que repito a mí me ha gustado pero no la comparto de nuestro Nakama Iván y bueno pues la teoría que yo he comentado espero que también os haya gustado. Un poquito más Nakamas os recuerdo seguidme en Instagram que ya se os estaba olvidando que os tengo aquí pillados en plan va después del vídeo me suscribo a su canal de Instagram pues venga y nada más regaladme un like si el vídeo os ha gustado suscribíos si todavía no lo estáis para ya llegar a los 100.000 Nakamasuelis y nada más un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!